Franklin Negro es ahora el nuevo vocero de su partido, el Polo Democrático Alternativo. Vamos a trabajar con gran empeño en los proyectos que beneficien a las clases populares. Atribuye el nuevo vocero del Polo Democrático Franklin Negro. La bancada de congresistas de la Cámara me ha honrado con el ser vocero de la Cámara en los temas que vamos a tratar el año próximo. Yo creo que eso es muy importante en el tema de ley de bancadas, en lo que tiene que ver fundamentalmente sobre los temas que vamos a trabajar en esta Cámara, los proyectos que vamos a presentar, y sobre todo mantener el debate de control político en torno a los temas sociales.